Hay un tema que tenía interés yo en comentar con usted, que era el conflicto que hay entre uno, este de la radio, que en gran medida es el escaparato de la radio, una radio para sobrevivir, se decía que necesita estrellas, y los directivos de la radio. En una ocasión escuché al señor Johan Cruyff decir, creo que fue al señor Mejide, que él tenía que controlar el dinero del vestuario, porque si el mejor jugador cobraba más que él, no lo iba a respetar, y tenía que asurarse que ganara él más dinero de los jugadores para que le respetaran. Se sabe todo, y una de las cosas importantes es el dinero, porque si el número uno gana menos que el número diez, hay un lío en el vestuario. No hay respeto para el número uno, porque o él mismo, o el manager, o lo que sea, y es tonto. No. El número diez nunca puede ganar más que el número uno. Y por lo tanto, yo domino el dinero en el vestuario. Porque, claro, esto lo digo porque que yo sepa ningún directivo de radio cobra lo que cobran las estrellas de la radio. Lo pongo como introducción para ponerte los ejemplos que me viene a la mente, que son básicamente tres. Empiezo con el primero. No son muy conocidos ellos, pero sí las estrellas. A principios de los años 90, la COPE nombra director de informativos a un señor que se llama don Rafael Ortega Benito. Reemplazaba al señor Fernando Onega, que era el que lo había hecho antes. Es el momento en el que las estrellas de la radio, de la COPE, son don Luis del... No, perdón. No. Doña Encarna Santi está por las tardes. Los Drosmo se acaba de ir. De hecho, yo creo que Onega era muy amigo de los Drosmo. Y ha entrado como estrella radiofónica el señor Antonio Herrero por las mañanas y el señor don José María García por las noches. Álvaro García Lomas fallece a los 4 o 5 meses de estar yo en COPE. Fallece en el AVE, en un trayecto a Madrid-Sevilla. Le da un infarto y fallece. Que nos decía que el presidente de la cadena de radio, COPE, Álvaro García Lomas, se encuentra internado en la residencia sanitaria de Ciudad Real en estado de extrema gravedad tras sufrir un infarto y un derrame cerebral que le sobrevino a bordo del tren AVE cuando viajaba hacia Sevilla. Yo que he tenido algún problema con el presidente señor García Lomas. Y cuando acaba el primer año, la temporada 91-92, entran en COPE y es la época en que viene José María García y Antonio Herrero. Ese grupo, digamos... Cosas que podríamos decir, muchas cosas son las que deberíamos decir, muchas cosas son las que tendremos que decir. Pero hoy, ahora y aquí, iniciamos una nueva andadura profesional. Con la radio por bandera, con la radio como santo y seña. Primero diez años inolvidables en la cadena SER. Después, diez años imborrables en Antena 3. Ahora, y más que nunca, Dios y la Santa Madre Iglesia dirá cuántos nos van a quedar aquí. Es un momento en el que hubo un intento, que no se lo bien, de decir, oye, a lo mejor convendría que la COPE fuera un poco más católica de lo que está siendo, ¿no? Que no fuera tan... Había sido algún obispo diciendo, parece que tengamos espacios arrendados a Estrella, que se dedican más a difundir lo que les quiere decir a ellos que en difundir los valores de la Iglesia. Estaba Álvaro García Lomas, el presidente del Consejo de Administración, y José Andrés estaba de director general. El presidente que había habido antes, que era el señor Pérez Ontiveros, creo que es el nombre, había sido un presidente no ejecutivo. Creo que, en cambio, el señor García Lomas sí era un presidente ejecutivo. Sí, era presidente ejecutivo, sí, sí. Lo nombra la Conferencia Episcopal, como siempre se nombran a los presidentes de COPE, y él me nombra a mí, director de los servicios informativos, también por sugerencia de la Conferencia Episcopal, que el secretario general de la Conferencia Episcopal entonces era el obispo auxiliar de Madrid, Agustín García Gasco. Claro, la pregunta de los obispos es, ¿para qué queremos COPE? Si COPE no nos hace ningún servicio evangelizador. Estaba algo cabizbajo cuando hablaba García Gasco de la falta de evangelización en la radio de los obispos, tanto que escuchen lo que dijo después de algunos contenidos de la COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal. También la dificultad tremenda que tienen todos estos programas tan autónomos, que a veces se convierten en espacios subarrendados casi. Y la toca tú a un señor diciéndole que ¿por qué ha dicho esto? Y entonces ya se organiza el lío, ¿no? Parece ser que no hubo muy buena relación entre el señor Rafael Ortega y las estrellas de la COPE. Se invita a todos los profesionales que entran en COPE a que firmen el ideario y acepten el ideario. Yo no sé si estaban de acuerdo o no. Hombre, yo creo, no sé si lo firmarían o no. Yo particularmente pienso que a lo mejor en Carna Sánchez no estaban muy de acuerdo. Yo soy tremendamente profesional, pero hay del profesional que no sea respetuoso conmigo, porque yo soy una directora de programa muy responsable. Por eso yo no bajo de audiencia si no subo. Pero si hay algo que a mí me ha costado trabajo en la vida es llamarme como me llamo y ser 30 años una profesional intocable. Vamos a invitar al programa para humillarle o algo así. Sí, sí, sí. Incluso después de haberme ido yo de COPE y haber vuelto a Radio Nacional, me insultó por las ondas en septiembre del 93. Al finales de septiembre del 93 y me insultó dos veces por las ondas. Yo hice una demanda judicial que luego retiré cuando ella falleció. Dijo que él estaba en concordancia de, digo, en discrepancia de cómo hacía el programa a ella, porque parecía que no era muy tristiano y tal. Y le dijo, ¿ya tienes que tener un programa con mi programa? Digo, pues vengase mañana y lo discutimos en el programa. Dice que él fue allí y le dijo, pero te espera aquí. Yo tengo una hora esperando. Y dijo, ¿qué ha pasado aquí? Digo, yo no puedo esperar más, pues me voy. Y ya está, digo eso, para que se encerre. Ya, a, 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 el que espera que cambie, que se quede esperando. Entonces dices, eso es para no dejar entrar. Únicamente para que estuviera esperando una hora en la puerta de su estudio. De todos modos, quiero entender que su salida no está vinculada a toda esta historia, sino a la entrada del equipo este de Antena 3, del grupo de los guerreros. Sí, sí, sí. Aguanté un año. De todas formas, porque venía en teoría con la idea de, de esa idea de a ver si nos, aparecemos un poco más al Evangelio. Y digamos que ni José María García ni doña Ancana Sánchez estaban muy por la labor. Don José María García, cuando llega en minutos 92, dice, ¿cuál es el despacho más importante de esta, de esta oficina, de esta redacción de la COPE? El del de todos los antiguos, pues lo ocupo yo. Para todo aquel que quiera comenzar a trabajar de verdad, la puerta de mi despacho siempre estará abierta. Vamos. Perdona, Paco. Te hemos preparado un despacho estupendo en el piso de arriba. Vistas al retiro. Bueno, padre, he venido a trabajar. No ver perros follando entre los pinos. Aquí está mi estudio y mi redacción. Y ese es el mejor despacho. Pero es que es el de Belafonte. Lo primero que hace es quitarme mi despacho de director de informativos y cogerlo él. Y yo me tiene que hacer un despacho provisional en medio de la redacción. ¿Pero esto qué es? ¡Fuera de mi despacho! Vamos a pelearnos por cuatro paredes. El de la quinta tiene hasta un cheslo. ¿Te vendrá bien con lo que trasnochas? Tendría que haber acabado contigo cuando solo eras un gacetillero de provincias. Y lo tuvo que cambiar despacho y tuvo que salir don Rafael Ortega de su despacho para que entrara el señor don José María García. Vamos a ver, puede gustar o no, pero al final sabes que es gente que cobra una pasta, que cobra un sueldo indecente. Pero más indecente es el dinero que esas personas, que esos divos, generan. No lo cobrarían si no generaran ese dinero. Entonces, al final, por desgracia, el director en ese sentido se lo tiene que comer. Puede ser humillante. Sea como fuera, perdió el pulso. Porque claro, el señor Rafael Ortega se fue y ahí seguían García y Encarna cuando él se fue. Con lo cual, ese pulso, está claro quién lo ganó y supo que era lógico. Quiero decir, el director de informativos, a efectos publicitarios no aportaba lo que aportaba Encarna, Sánchez y José María García. Es que al final da igual lo que sean los puestos. Esto es como si hablas de... Cuando hablas del Real Madrid y estaba Cristiano Ronaldo, evidentemente una cosa es Florentino Pérez. Vale, que es el que manda ahí. Pero hay un montón de directivos por ahí, debajo, que dices, ¿qué más me da? Si la imagen es Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que es muy difícil. Por eso creo que hay que dosificar muchas veces. Tener, tal vez no todo estrellas de 10, pero tener otras que sean de 8, de 7,5. Y tener un poco el equipo. Es que es como un equipo de fútbol, un poco más dosificado. Porque si al final te juegas todo a esas dos cartas, o a cartas muy, muy top, se convierten en los amos. Porque al final ellos saben que, dices, es que si no nos tienes a nosotros no tienes nada. No tienes nada. Y ese es el error. Los comunicadores, en un momento de mucha debilidad de la COPE, y cuando la COPE sale adelante, gracias, entre otras cosas, a estos comunicadores, los comunicadores tenían un papel muy importante. Y un papel muy importante también imponiendo cosas. Vivíamos, era la radio de las grandes estrellas. Eso lo sabe todo el mundo de allí, de llegar llorando todas las noches a casa. O sea, ese es mi resumen de los dos años de COPE. ¡Merafonte! ¿Qué dejas esto? Ah, y esto. Disfruta la jubilación. He tenido una carrera maravillosa. Y puedo decir con orgullo que mis compañeros me quieren. ¿Y tú? No, 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 no.